¡Hola chicos! Y bueno, vamos a comentar una noticia en el Barcelona porque bueno, ya estamos en modo mundial pero lógicamente si hay noticias del Barça, etcétera, las voy a seguir comentando y hombre, ha hablado Frenkie de Jong, sinceramente, atacando a Laporta, atacando a la junta directiva y creo que no está bien en estos momentos, creo que sobra esto y además creo que hay que entender un poco el contexto del Barcelona antes de lanzar todo lo que ha lanzado hoy Eso sí, un directivo del Barcelona le ha respondido, venga, ¡vamos a ello! Bien, pues como decía, vamos con esta noticia porque de Jong carga contra la directiva y habla de su futuro en el Barcelona y dice, no tengo la sensación de que Xavi estuviera en mi contra Yo culpo a esta gente, los que le querían fuera, pero no tengo nada que ver con ellos Sí, para mí son el Barça porque son los que le dirigen Es decir, dice que él culpa a esa gente porque él considera que en el club le querían fuera sí o sí Que el club intentó que se fuese del Barcelona, algo que también os digo, es completamente lícito Un club, una empresa puede intentar que tú te vayas si consideran que no les viene bien Yo creo que esto es completamente lícito y normal, no me parece algo que digas, ¡buah! ¡Vaya drama! ¡Qué cosa más rara! No, va a ser algo normal y corriente que pasa en todas las empresas y trabajos Pero dice, yo culpo a esta gente, los que me querían fuera Pero no tengo nada que ver con ellos Y para mí, son el Barça porque son los que lo dirigen Es decir, eso está claro, que va directo a la puerta y a los directivos del Barça Estamos hablando de un jugador que carga contra la directiva Estamos hablando de un jugador que ha atacado a la junta directiva Me parece bastante grave Me parece bastante grave y sabéis que soy de los que apoya a Frenkie de Jongo Me parece que es un extraordinario jugador Me parece que es muy bueno Pero hombre, hay formas y formas, ¿eh? Hay formas y formas de hacer las cosas y de decirlas Y no aprovechar ahora que estamos en un mundial para ¡Venga, voy a soltarla! Porque tienes mucho tiempo ¿Por qué no lo dice antes? ¿Por qué espera que esté el en Catar con su selección Para lanzar un ataque contra la puerta? ¿Qué está buscando con esto? ¿Qué consigue con esto? ¿No crees que esto perjudica al grupo cuando él vuelva? Que quizás la situación o el ambiente sea un poco más todo raro Porque tú has rajado En fin No los veo cuando estoy en el club durante mi rutina diaria Dice que no tiene ningún tipo de relación con la junta directiva del Barcelona Xavi es cierto que dejó la puerta abierta a la posibilidad de mi salida Porque nunca dijo Frenkie se queda Pero no le he hecho la culpa a Xavi Hernández Nunca tuve la sensación de que Xavi estuviese en mi contra Y creo que fue muy difícil también para él Palabras de Frenkie de Jong Que ahora voy con la segunda parte Que es que un directivo del Barcelona ha respondido Y ya por último lanzó un aviso Que dice estoy muy feliz en Barcelona cuando el juego es genial Y en términos de vivir aquí la vida es perfecta Me veo en el Barcelona toda la vida Y personalmente me veo aquí mínimo otros 8 o 10 años más Palabras de Frenkie de Jong Que yo creo que es como un aviso a la directiva En plan si me queréis vender, si queréis que me vaya No lo vais a conseguir porque tengo contrato Y lógicamente yo no me voy a ir Bien, como digo Ahora vamos con el directivo que le ha respondido A Frenkie de Jong Pero creo que Frenkie Yo puedo llegar a entender que se ha sentido como Madre mía, el club me quiere echar Me han intentado echar por todos los medios y tal Yo puedo llegar a entender Pero creo que No está bien esta rajada No está bien que ataques a la puerta ahora Cuando estás en un mundial Porque ahora mismo el Barça Creo que hay un buen ambiente Creo que la plantilla está más unida que nunca Creo que la dinámica es positiva Que la racha de victorias está siendo buena Que en Liga estamos bien Y que en un mes o menos tú tienes que regresar A entrenar Con los compañeros Con Xavi Hernández Y por supuesto te vas a ver con la puerta Va a ser un encuentro un poco raro Has atacado directamente Le has señalado a la puerta y a la junta directiva Delante de todo el mundo Yo creo que no está bien Creo que sobra Y sinceramente creo que esas cosas hay que saber medirlas Y sobre todo saber entenderlo Es decir, el Barça Intentó que Frenkie de Jong saliese de Barcelona Por una necesidad económica Nunca fue algo deportivo Se explicó 80.000 veces El Barça tenía una situación financiera muy dura Y la seguimos teniendo Y Frenkie de Jong tiene un contrato firmado por Bartomeu El cual está muy por encima del mercado Está muy por encima del resto de sus compañeros Que vosotros diréis Ya Pero Frenkie de Jong no tiene culpa ninguna De que ese contrato se lo hizo en su día El Barcelona Aunque haya sido con Bartomeu Él no tiene culpa Toda la razón del mundo Él no tiene culpa Y él puede pensar Bueno, a mí qué me decís A mí en este club me han hecho este contrato Y es lo que hay Y está en todo su derecho de decir Voy a respetar el contrato que tengo Por supuesto Si tiene todo el derecho del mundo Incluso tiene razón Pero ahora bien El Barça también está en todo su derecho De intentar una salida Porque ojo La puerta lanzó mensajes muy claros públicamente Y se lo ha pedido A Frenkie de Jong En privado Que se rebajase El salario Xavi también lo dijo En rueda de prensa Que ojalá Pudiese rebajarse el salario ¿Por qué? Porque es que está cobrando 14 millones netos O sea, hay pocos jugadores en el mundo Pocos que cobren Tanto como Frenkie de Jong Y Frenkie de Jong Tiene que entender La situación de Barcelona Tiene que entender Por qué el Barça Intentó una salida O intentó Que se rebajase el salario Porque no se podía pagar Ese salario Porque está muy por encima Del resto de compañeros Porque cobra más que nadie En el club Y porque el club Está como está Y una rebaja de Frenkie de Jong Nos ayudaría muchísimo Es por esto No porque nadie Tuviese nada en contra De Frenkie de Jong Ni el Barça Tampoco se portó Mal con Frenkie de Jong Eso es absolutamente Falso El Barça no se portó Mal con Frenkie de Jong Eso es mentira El Barça Ha intentado Hablar con él Para buscar Una salida Porque a nivel Económico Era lo mejor Para el Barcelona Porque había clubes Dispuestos a pagar Mucho por él Y porque Podíamos bajar mucho Los salarios Y esto al Barça Le interesaba Ni más Ni menos Pero el Barça No se portó Mal con él El Barça Miró por sus intereses Al igual que Frenkie de Jong Mira por sus intereses Siempre digo lo mismo En la vida No todo es blanco O es de color negro A veces la vida Es gris Y esto es gris Frenkie de Jong Defiende su posición El contrato Que tiene firmado Por parte del Barcelona Lo cual Está en su derecho Y es lícito Pero el Barça También defiende sus intereses E intenta Quitarse Ese salario De encima Ni más Ni menos Que finalmente Él no se quiso ir No se quiso rebajar El Barça Ha dicho Vale Pues venga A entrenar Y a jugar Y está jugando Y está siendo importantísimo Y nadie le ha dicho nada Pero lógicamente El Barça Tiene todo su derecho A intentar Que su jugador Se rebaje El salario Y por supuesto A ver si Se le puede buscar Una salida Pero este ataque Me parece Muy Vamos Desafortunado Y Masip Directivo del Barcelona Responde Responde con un tweet Y dice Puedo decir con conocimiento De causa Que la persona del club Que más ha defendido La continuidad Y por supuesto La novenza De Frenkie de Jong Ha sido una Tiene nombre y apellido La Porta Nunca se planteó Venderlo Nunca Ni con la delicada Situación del club Visca el Barça Palabras de Masip Directivo del Barcelona Defendiendo a la Porta Y a la Junta Directiva De un ataque De un jugador Es decir Para que tenga que salir Un directivo Como Masip A defender Al Barcelona A la Porta Es porque no ha sentado bien Las palabras de Frenkie de Jong En el club Lógicamente No han sentado bien No han sentado bien Porque está contando Su versión de los hechos Y él dice que La Porta ha sido De los que más Ha defendido su continuidad Y su no venta Como que la Porta No quería venderlo La Porta lo que quería Era una rebaja de salario Si es que Frenkie de Jong Es muy bueno Si es que yo creo que Todo el mundo sabe Que Frenkie de Jong Es muy bueno Y que no había Una razón deportiva Para vender A Frenkie de Jong Si es que es una Locura de futbolista Pero claro 14 millones netos Por temporada Eso también Es una locura En fin Hasta aquí Esta noticia La verdad Una manera de generar Polémica absurda No me gusta Que ahora mismo Los futbolistas Aprovechen un mundial Para soltar esto Puede estar en su derecho Se puede sentir dolido Por supuesto que sí Es completamente normal Pero quizás Lo que le ha faltado aquí Es sentarse Hablar con la junta De reciba Creo que es lo que No han hecho todavía Se tienen que sentar Hablar Y que la Porta Le explique Mira Contamos contigo Eres muy bueno Eres una barbaridad Te estás viendo Que estás jugando Con Xavi Hernández Si el club estuviese dolido De verdad No sé cuánto No Contaría tanto Para Xavi Pero es titular indiscutible Y aquí lo que tienen que hacer Es eso Sentarse con él Y explicarle Estamos en una situación Muy mala Estamos en una situación Muy delicada Y lo que estamos intentando Es que futbolistas como tú Que cobras Por encima De lo que es lo normal Por encima del mercado Estamos intentando Que te rebajes el salario Que no quieres Vale Pero no lances Mensajes públicos Que no son verdad En fin Palabras de Frenkidion Que no han sentado bien A mí no me han gustado Y en la directiva Se ve que tampoco Ahora que por supuesto Quiero saber vuestra opinión Que os parece Como lo veis Ya sabéis Un enorme like Suscribiros Y por supuesto Nos vemos En el siguiente vídeo Venga Un saludo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!